En el Capitán Lolante y el Orden Evangelion. Sí buenas con Don Manolo. Es la máquina de combate más con chiste. Un hombre. Todos mis maestros dicen que mi padre se la comé. ¡Qué pendejada! Tal vez deba buscar un refugio. Las fuerzas sexuales de la ONU se acotaron. No mames. Bueno, aquí estoy, mis ladros. Ten, comiénzale esto. El nuevo piloto es un cochino de mierda. Shinji Ikari, ¿tú serás la bichagari? ¿Qué? Te voy a romper bien el orto. Así que, los Kashi Ángeles han vuelto. No mames. Lo que yo me pregunto, señor Ikari. Es el poder de peleas de cacahoto. ¿Qué? La reparación de la unidad 1 además de la investigación y de la masturbación y de la penetración y de la manifestación y de la perturación. Tengo olor a seren. El próximo te chorro, serviza para tomar así de alcohino. Váyase a caer. Ver. El dinero es dinero. Mmm... También sabemos que usted es un drogaso. Ya trajeron tus consolares. Shinji, ¿podrías poner este menaclo, por favor? No se preocupe, no pienso usar de ninguna forma. Sí. No estoy acostumbrado a popstick, bloqueo. ¿Eres resfrazado? Sí, es que pendejo. Piedra, papel, tijera. Y los demás, ¿sabes? Se fueron después de escuchar a Ozuna. Sí, debe ser la única persona que realmente disfruta la mierda. Sí, es verdad. Maldita perra. No eres hijo del Zen Nintendo. Por supuesto que no. ¿Cómo, cómo, cómo? 346 minutos más tarde. Tu padre la tiene chica. ¿La qué? La perro. ¿Por qué eres piloto del EVA doble cero? Estoy unida a él. Tengo SIDA. ¡Golito! Transmitiendo toda la energía al rifle de Positrones. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6. Dispara. Continuará.